Se trata en este nuevo ejercicio de obtener la descomposición LU de la matriz A que estamos aquí visualizando. Esta matriz A, observemos que es una matriz real y simétrica. Y también me interesa llegar, si es posible, a la descomposición de Cholesky de la matriz A. Para ello, lo que vamos a hacer primero es trabajar con operaciones elementales de clase 3 que permitan, operando sobre las filas de A, utilizando el primer pivot que está en la posición 1-1, formar ceros debajo de este pivot. Ya una vez conseguido esto, restando a la segunda fila dos veces la primera, a la tercera le restamos la primera y a la cuarta dos veces la primera, vamos recordando las operaciones que vamos haciendo para posteriormente formar la matriz L que permitirá describir la matriz triangular de la descomposición LU de A. Bueno, con el primer pivot hemos formado ceros debajo de él. Con el segundo pivot, que es T4, que está en la posición de los dos, formamos ceros debajo de él, usando operaciones clase 3. A la tercera fila de esta matriz, que estoy señalando, le quitamos la mitad de la segunda. A la cuarta fila le quitamos la segunda fila. Bueno, y finalmente con este tercer pivot, que vale 1, formamos un 0 debajo de él. ¿De qué forma? Pues quitándole a la cuarta fila dos veces la tercera. Con esto conseguimos la matriz U de la escritura LU de A. Vamos a ver cómo sería la matriz L construida con los múltiplos de Gauss. Recordemos que lo que habíamos hecho era a la segunda fila restarle dos veces la primera, al comienzo de todo. Por tanto, 2 es el múltiplo de Gauss, a la tercera le quitábamos la primera, 1 es el múltiplo de Gauss, etc. En comparar el segundo pivot, a la tercera fila le quitábamos la mitad de la primera. Un medio es el múltiplo de Gauss. Bueno, y así sucesivamente. La matriz diagonal D de la descomposición L de U' de A roba, entre comillas, los pivots utilizados en la LU, que son 1, 4, 1 y 4. La U', cuando la matriz A es simétrica, resulta ser precisamente L traspuesta. Si nosotros vamos a ver qué resultaría de traspuesta de L, tendríamos la matriz U' de la descomposición L de U' de A. Bien, ya una vez obtenida la U', la LT, en realidad, en este caso, y ahora nos interesa pensar en Cholesky, en la descomposición de Cholesky. Como los pivots son todos positivos, la matriz siendo real y simétrica, y habiendo aparecido esos pivots en la diagonal principal de un modo consecutivo, tal como hemos hecho, se construye la matriz D sub 1, formada por las raíces cuadradas de los pivots, matriz diagonal, esta es la matriz D sub 1, teníamos la matriz L, triangular inferior, con unos en la diagonal principal, y el producto L por D sub 1 es, precisamente, la L de Cholesky. Operando, nos daría esta matriz triangular inferior, donde siempre aparecen en la diagonal principal las raíces cuadradas de los pivots, que por ser positivos, esos pivots no dan problema.